Buenos días, Ignacio. Por fin hablamos, después de un tiempo. Yo siempre empiezo las preguntas, las entrevistas con las mismas preguntas. ¿Por qué haces cine? Bueno, porque yo soy de una aldea gallega, la provincia de Orense, el ayuntamiento de Petín de Valdehorres, y mi aldea se llama Castrofoya. En Castrofoya, yo de pequeño viví como una suerte de paraíso de la Edad Media, en que todo era comunal. Es muy bonito. Sí. Yo dormía en casa de mis padres, pero podía dormir en la de vecino. Era todo de todos. Compartíamos los trabajos. Y yo, bueno, era pequeño. Y en invierno, cuando caen esas nevadas en la provincia de Orense, esas lluvias, pues alrededor de, nosotros llamamos la reira, que es como el yac, el yar, el yac, no, como en catalán. La lareira, el foc. El yar de foc, ¿no? El calín, ¿no? Sí. O sea, la lareira es una cocina antigua, en que en el suelo, bueno, antigua, hace 50 años todas las aldeas tenían lareiras. De hecho, en la película empieza con una lareira. Una lareira. Empieza con una lareira. Un arranque. Esa lareira, en esa lareira, imaginaria, en el cine logré reproducirla. En esa lareira venían vecinos. Imagina, la tradición oral, la tradición oral de hace siglos y siglos. Pues contaban historias. Y contaban historias tan impresionantes que yo quedaba tocado durante un mes con esas historias que contaba, ¿no? Y la primera vez que fui a ver una película, quedé tan impresionado que inmediatamente lo relacioné con la lareira donde contaban historias, ¿no? Mis vecinos. ¿Y qué película fue? No recuerdo. No, no me acuerdo. ¿Y que era en el mismo pueblo o en otra...? En otro, en otro, había como tres kilómetros. Y era contar historias, ¿no? Al final. Entonces, de alguna forma, esa lareira ha desaparecido. Ahora están las vitrocerámicas. El fuego en el suelo ha desaparecido. Pero queda, de alguna forma, la gran pantalla puede ser a la lareira galega en la que podamos seguir contando cuentos. Contando cuentos para esa diversidad. Sí, como el paraíso, reproducir el paraíso perdido, ¿no? Sí. No, y contar cuentos. Al final, ¿qué somos? Somos seres narrativos, ¿no? Queremos contar cosas, ¿no? Al otro, a los otros. Y ese contar, ¿qué quiere decir? Que habla de nosotros. Entonces, a Esmorga habla de los galegos y galegas. Y, de alguna forma, estamos contribuyendo, una forma de ser, un idioma propio, que estamos contribuyendo a eso que se llama diversidad, ¿no? En que creo que los galegos y galegas aún podemos aportar mucho a esa diversidad. Y que, así como otras culturas, nos enseñan sus historias, nosotros queremos también contar las nuestras. Entonces, ¿por qué adaptar a Esmorga? Porque es una novela, bueno, una novela de mucho éxito, una novela mítica en la narrativa galega. Sí. ¿No era una empresa competitiva? Pues sí, yo cuando pensé, voy a llevarla a Esmorga, esta gran novela de la literatura universal, conocida por todos los galegos y galegas, lo primero que sentí, un miedo, ¿sabes? O sea, porque imagínate estar a la altura de cada gallego y gallega que leí yo la novela, ¿no? Que cada uno se construyó su película, ¿no? No, para mí fue el proyecto más difícil. Pero tiene algo importante que es, como todo clásico, es un espacio común que tenemos todos los gallegos y gallegas, ¿no? Ese espacio común y después un clásico para mí, aquello que trasciende el tiempo, ¿no? Entonces, Esmorga es una historia que ha servido para nuestros abuelos, nuestros padres y sirve para nosotros en el presente. Esos son los clásicos que siguen perdurando en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que a pesar de la angustia, el miedo, ahora es una alegría ver que en Galicia hemos llenado los cines, que la gente salió tocada, tocada por lectura y emocionada, ¿no? Y todos me transmiten, cantidad de espectadores me transmiten que me transmitieron que mi película entraba dentro de cada película, de cada uno de ellos, ¿no? O sea, no era incompatible. Y entonces eso es las grandes alegrías que da el cine, ¿no? Cuando te leíste por primera vez la novela, ¿a cómo ha resultado la película? ¿Hay un cambio muy profundo? ¿O tú te reconoces a aquella primera lectura de Esmorga? Sí, mira, yo, no solo con esta novela, sino con mis anteriores películas, en mi quinto largometraje, yo siempre, lo fundamental para que tenga ya la película es que tenga el principio, cómo empieza la película y el final de la película. Y la Esmorga, no sé, estuve como cuatro meses a ver cómo empezaba la Esmorga, ¿no? Al final empieza como la novela, pero después viene el título y ahí empieza la película, ¿no? Es un prólogo. Es un prólogo, sí. Entonces, para mí ese empezar era... Ahí es donde... Ves, ahí volvemos otra vez a Lareira, ¿no? A mi aldea, a Gastrofoya. Y yo tenía una imagen de la infancia que siempre me estuvo acompañando, que algún día quería llevar al cine. Y es como empieza, ¿no? Que sale a rachada a buscar agua al pozo. Hay unas collas, ¿no? Le llaman collas, que son unas berzas gigantes. Y un pozo sin barandas ni nada, ¿no? Esa es mi imagen de la infancia. Ese pozo sin baranda, ¿no? Que me daba un miedo. Además, todos los cuentos en la lareira eran de pozos, de gente que se haía al pozo. Y nunca le pusieron muro ni nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo ahora sé por qué, o sea, por lo menos es lo que pienso yo. Es que si tuviese muro el pozo, no se podían contar historias. Interesante. Y si tuviese muro, sería... Se acabó la historia. ¿Qué? Hay inseguridad. ¿Qué es una historia? Es como la vida misma, ¿no? Qué inseguridad más impresionante, ¿no? No hay incertidumbre. No hay incertidumbre. No sabes qué va a ocurrir. El pozo... Ni cuándo. Exacto. El pozo, ese pozo de mi infancia, de muchas aldeas galegas, tiene que ver con Casmorga, tiene que ver con nosotros. A mí el arranque de la película me recuerda a la mitad del cielo, cuando Margarita Lozano sale, orina, el agua, el orín se lleva al río, después entra, coge como manteca, como nata, y se la unta y empieza a comerse la rebanada. O sea, queda muy claro lo que te voy a contar y esto empieza aquí. Sí, sí, sí. O sea, la película se ubica en esa áurea, en ese lugar que no existe, pero está muy presente y se reconoce completamente y ahí empieza la película. A mí una de las cosas que me parece más complicada de la película es cómo se hacen imágenes del libro. ¿Cómo fue el trabajo con Carlos Asorey? Sí, la adaptación fue de nueve meses ahí de trabajo duro. ¿Qué cosas se quitan y qué cosas se... Mira, lo que pasa es que esta película, aparte del guión, yo para mí el cine, el guión es una parte, porque cuando estás localizando sigue el guión. sigue ampliándose, sigue quitando cosas. Esa película, las relocalizaciones, me llevaron más de tres meses. Yo siempre localizo. Porque creo que es fundamental localizar, yo como director, localizar. Porque en la medida que voy localizando se me están apareciendo todas las historias y toda la historia. La luz que va a tener. La luz, exacto. La atmósfera, todo. Y cuando localizas, después cuando buscas a los actores, para mí esta película, tres meses buscando a los tres protagonistas, porque son tres personajes, 24 horas juntos. No solo es cada personaje, es la relación entre ellos. Tres meses estuve haciendo pruebas de horas y horas para encontrar a estos protagonistas, que tuve suerte. Porque tuve suerte en esos tres meses de que hice pruebas a estos grandes actores, como Escarra Alejaldeo, Miguel de Lira y Antonio Durán Morris. Y después, quiero decir que sigue el guión. Pues ahí sigue el guión. Porque no es el papel el guión. El guión es todo el proceso. Hasta que tienes... Para mí el guión es hasta la copia estándar. Ese es el guión. Y los ensayos. Nosotros estuvimos en esta película trabajando 15 días. Eso no se hace en el cine normalmente. 15 días encerrados en una residencia. 12 horas diarias trabajando el guión, la novela, cada personaje, los personajes entre sí. Los cuatro estuvimos ahí cerrados. Ese sigue haciendo el guión. Porque ahí los personajes están cogiendo cuerpo, ¿no? Antes eran espíritus y ahora se están cogiendo cuerpo. ¿Cogiste a cada actor y ya sabías el personaje? ¿O a partir de ese trabajo previo colocaste los personajes a cada actor? No, no, yo sabía los personajes porque es fundamental. Puede ser un buen actor, pero si no va bien su físico en el personaje no funciona ni de coña. No, no, yo tenía claro. Carra, que ya sabía que quería que fuera Bocas. De hecho, siempre lo digo. Tiene una película, La madre muerta, de Juanma Bajo Yoa. Sí, es un asesino. Asesino, pero al final tierno. Tierno, es un asesino a su pesar. A su pesar, sí. El Bocas tiene algo de esa ternura, de esa animalidad. Es como el personaje que hace en tierra, igual. Sí. En tierra también parece muy duro y muy cabrón, pero también tiene una parte muy humana. Sí, sí, ese... Carra, ese personaje, yo cuando lo vi en La madre muerta dije, tiene mucho de Bocas, ¿no? Con matices, con otro contexto, otra cultura, otro idioma, otra... Sí, 20 años después. 20 años después. Y después, no, Morris ya tenía claro que... Porque después de las pruebas, pero son pruebas de cuatro horas por la mañana, cuatro por la tarde, o sea... Sí, muy intensas. Muy intensas. Miguel también, mucha prueba. Pero ya, o sea, yo ya decía, es para este personaje, ¿no? Antes. Y después el rodaje. En esta película yo he roto con toda mi cinematografía anterior. Es empezar de nuevo, ¿no? Como que vuelves a clase a aprender a leer, a hacer... Y entonces eso te produce una inquietud, una angustia, porque no sabes qué hacer. No sabes aún cómo funciona esto nuevo, lo nuevo. Y claro, pero era importante, me lo llevaba a la historia. Yo siempre que hago cine yo lo pongo todo en función de la historia, ¿no? Desde la luz a la música o la dirección de actores o maquillaje, perruquería, peluquería, ¿no? La historia es el fundamento. Entonces, a mí esta historia me llevó a romper completamente con mis anteriores películas, la forma de hacer cine, contar historias en cine, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy dura, pero a su vez muy satisfactoria, ¿no? Porque vas viendo lo que surge de lo nuevo, ¿no? Entonces, todos esos planos, secuencia, todo... O sea, yo había... Incluso con los actores, la relación que tuve con ellos... Yo antes, como tenía claro lo que iba a hacer al día siguiente... Aquí no. Aquí los actores me preguntan, bueno, pero ¿y el día siguiente qué hacen? No tengo ni idea. Ni idea. Ya veremos a ver lo que hacemos. Y vas descubriendo, se iba haciendo la película, se iba cogiendo cuerpo en la incertidumbre, ¿no? O sea, eso es impresionante. Cuando vives eso... Te cuento una de las secuencias que marcó un poco toda la historia, que es cuando se encuentran los tres milomes con Cibran, bocas milomes con Cibran. Eso se iba a rodar a cien metros más abajo, en un camino, en tierra. Llevamos a todo el equipo, ya los convocamos a ir. Bueno, tú sabes que nosotros movemos setenta personas, con cantidad de todo. Y nada, ya estamos allí preparados para rodar. Empezamos, bueno, empezamos a movernos, ¿no? Ver los planos, a ver por dónde íbamos. Y no me funcionaba, no me funcionaba. No lo veías, ¿no? No. Hostia, qué angustia. Es una angustia impresionante, porque tienes a setenta personas. Lo tienes todo preparado. Sí, todo. No, no, foco no había, porque era luz. Pero, ojalá, de pronto me vino una imagen. El románico, donde robamos, es una iglesia románica. Sí. Me vino el románico. El románico es el arte que nos interpreta, que nos expresan los gallegos. Bueno, el gótico no triunfa en Galicia. El románico es el que agarra la tierra, ese mazacote que se agarra la tierra fuerte. Y después es femenino. Es un gótico de la tierra, ¿no? Sí, femenino, ¿sabes? Esos arcos femeninos. El gótico es falo, falo. Bueno, nosotros, todo lo gallego es lo superior y femenino, ¿no? Somos un pueblo femenino, hasta nuestro. Todo lo que nos define las montañas, somos femeninos. Meigas. Las meigas y Rosalía de Castro. Emilia Pardo Barzá. Emilia Pardo Barzá. Incluso los quesos de tetilla tan ricos, ¿no? Que son montañas femeninas, no hay otra. Sí, son románicos. Quesos románicos, ¿no? Quesos románicos. Y todos, de pronto, en un segundo, imagínate, 70 personas esperando. Bueno, este director no sabe por dónde va. Esa angustia de que, además, no sabes si estás en lo que tienes que estar. Sí, para más. Todos te empiezan a mirar más. Sí. O Ignacio, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se está hundiendo el día. Sí. Y me viene el románico, pero esto es un segundo. El románico que lo tenemos ahí arriba, el románico. Claro. Y después, vamos, digo, no, vámonos para arriba, 200 metros. Buah, todo el campamento, los eléctricos, buah. Bueno, llegamos allí y, bueno, ya está el románico, ya está el cruceiro que también nos define, ¿no? Esos cruceiros que, además, son universales, ¿no? Porque cuando hay un cruce de caminos, ¿qué haces cuando no hay...? Porque, ¿eh? Voy por aquí, por allí. ¿Por dónde estás? Estás decidiendo tu futuro, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Somos lo que decidimos. Exacto. Pero siempre hay un cruce que tienes que decidir, ¿eh? Siempre hay dos caminos. Claro, pues ahí está el cruceiro, ¿no? Y están los románicos, ¿eh? Bueno, por lo menos ya tenemos algo que nos arropa, ¿eh? En esta infinitud. Y entonces, yo también me gusta mucho plasear por las montañas de Galicia, ¿no? Y las piedras impresionantes están llenas de petroglifos. Y el símbolo que más dibujaban nuestros antepasados era la espiral, ¿no? Pues de pronto me vino la espiral, me vino el románico, el cruceiro, todo eso, todo eso. Entonces, no ves los personajes, pero ves, a mí lo que me interesaba era el aspecto colectivo, ¿no? Que es lo que nos define y después lo particular que le está sucediendo a los personajes. ¿Qué le está sucediendo? Los personajes, el Milomes y el Bocas, quieren atrapar a Cibran. Y entonces, ¿qué hacen alrededor, no? Empiezan a... Llevarlo por el buen camino. Llevarlo por el buen camino y empiezan a... Es como esos animales, ¿no? Que tienen a su presa y la van rodeando. ¿Ves? Estos empiezan a ponerse alrededor de él. Y después, incluso, ya que lo tienen enredado, le empiezan a dar vueltas. Y entonces, ahí metemos dentro la cámara y de pronto no... Estamos dentro de la espiral. Galega, que como nos metamos ahí, es difícil salir. Sí, ya no sale. Ya no sale, ahí está. Y ahí nos centramos en la espiral. Y el espectador, la cámara es... Dentro. Ahí vamos a estar todos dentro de la espiral. Por eso... Y ahí, al final, ¿veis? La espiral se va magnificando hasta llegar a la bodega, que ya es alrededor del vino, la espiral. Después entran los ajos en la espiral, ¿ves? ¿Por qué? La bodega, me estaba comentando que es como cuando se toman el... el LSD en Easy Rider. Sí. En el interior, que es como ya... Sí, sí, hay perdida, exacto. Están dentro ya. Están dentro. Y quieren salir... ¿Ves? Utilizan el ajo, porque sabes que el ajo... Nuestra cultura es muy importante. Además, sabes que hay ajo hembra y ajo macho. Sí, sí, sí. No lo sabía, me lo habían contado alguna vez. El ajo hembra, sabes, son los que tienen cabezas, pero el macho es solo una cabeza. Es muy difícil encontrar. Con un ajo macho puedes caminar por esos cruceiros, por esos cruces, y de alguna forma vas protegido, ¿eh? Es como un amuleto, ¿no? Sí. Algo místico. Sí. Está el ajo, ¿no? Entonces, dentro de esa espiral, a ver si logramos salir, no sé si creo que no. Por eso está la mirada final, ¿no? Bueno, ¿cómo salir de este laberinto, no? Pero ya cuando empieza la película tienes un aroma, desprende la película un olor, una mugre de desesperación y sobre todo de pérdida. Son perdedores. O sea, no tienen futuro. No. No tienen futuro. Están muy anclados en esa sociedad, en esa manera de vivir, o sea, no... O esa manera de sobrevivir, diría yo. Sí, sí. Porque sin contar nada, se cuentan tantas cosas de la represión que había en el país, de la violencia, de la sexualidad. Sí. Por ejemplo, está muy latente la homosexualidad, sin explicarlo, sin explicarlo en ningún momento. Y la represión mismo de la homosexualidad, no solo por la sociedad, sino por ellos mismos. Sí, por ellos mismos. Porque cuando la sociedad es tan represora, tú te autocensuras. Sí. Sí, sí, es... Ahí también, cuando hablaba del clásico, universalidad, hay esos personajes que nacen, pero ya tienen todas las puertas cerradas. Sí, sí. Es como, no sé qué es que te parecía de hacer lo cotidiano universal. Sí. Es una historia muy gallega, pero yo, que no conozco el mundo gallego, yo la entiendo perfectamente. Sí, sí. Sí, eso es lo que, cuando te hablaba de la diversidad, ¿no? O sea, somos seres humanos. Sí. Y lo que nos interesa es conocer al otro y a los otros, ¿no? Por eso es necesario la diversidad. Si no, sería el pensamiento único que nos quieren meter en el que es un desastre. Porque el pensamiento único nos lleva a la infelicidad. Porque cada pueblo nos puede aportar elementos que nosotros ni nos imaginábamos. Para vivir mejor y ser y poder desenvolvernos como personas, que eres el fundamento. Ese, bueno, pues lo que te decía, que ese trabajo de guión estaba en el rodaje. Eso es guión, ¿no? Decidir, tomar esas decisiones de segundo y de pronto aparece la espiral y a partir de ahí nos acompaña, ¿no? Todo el espíritu que está en la novela, ¿no? Porque para estos personajes no hay solución. Yo... En algún momento pensaste, voy a darle un punto de vista. No, como personajes no, pero para mí el último plano de película hay una posibilidad. Hay una esperanza. Hay una esperanza. En el último plano hay una esperanza. Sí, hay una esperanza ahí. Y la esperanza tiene que ver la película para que sepan quién. El único que nos puede salvar de esto, ¿quién es? O los únicos. O los únicos. Que son muchos, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces cuesta verlos. Ahí está. Sí. Ahora, para acabar, como al principio he hecho la misma pregunta para todo el mundo, esta es también para todo el mundo, es si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectador. O qué película es. O si fue un libro o una canción, una música, ¿no? Porque a veces también son libros o canciones los que nos inspiran, ¿no? O lo que nos hacen ver las cosas de otra manera, ¿no? No, mira, hay una película que... Hay muchas, ¿no? Pero que es de Louis Mal. Sí. O Revoir les enfán. Sí. Adiós a los muchachos. Que ahora la vuelven a reestrenar en los cines. ¿Ah, sí? Sí, porque Gaumont, la compañía hace 120 años y esta es una de sus películas míticas. Joder, claro, es que esta es una de las grandes... También tiene un plano final de los que se recuerda. Sí, sí, esta es para mí una de las grandes referencias y que es una mirada tan personal, ¿no? Yo creo que es la primera vez que Louis Mal hace el guión porque está hablando de sí mismo, ¿no? Sí. Y a mí me interesa el cine que el autor, que el director, habla de sí mismo a través de otros, ¿no? En este caso. Yo, por ejemplo, a Esmorga hablo de mí mismo. Sí, desde el principio, desde el arranque. Exacto. Porque yo creo que es la mirada interesante, ¿no? Porque si no, lo otro que es encargos o... Es hacer productos, ¿no? Sí. Creo que... A mí no me interesa ese tipo de... No. Es como lo que estabas comentando de localizar. Hay gente que envía a otros a localizar. Sí. A mí eso me parece... Un desastre, un desastre. Un desastre. Me parece que, no sé, la película se impregna de ti mismo. Claro. No, no, que para mí localizar es la esencia del cine. Porque aparte, de pronto, todo eso que es espíritu se está haciendo carne. Claro. Que al final es... El espíritu es el greco. Sí, al final es el greco. Yo siempre cuando hago cine pienso en esas imágenes que están en el Museo del Prado del Greco, que están todos los apóstoles con la llama... No, que el espíritu de pronto se ha hecho carne. No, pues eso es localizar. Aunque yo no me interese mucho todo el aspecto que hay detrás de la religión. Sí, porque hasta localizando ya estás viajando por los lugares que se van a... Sí, sí. Estás haciendo la película. La película te está poseyendo, que al final es eso. Sí, a mí me interesa solo el cine de autor porque... Y después eso posibilita que ver cine sea una experiencia, vivirlo como experiencia. Pues Ignacio, muchas gracias. Espero que vaya muy bien la película y que vuelvas a hacer otra. Porque ya estarás pensando en otra. Sí, sí. Cuando acabe todo este viaje. Estamos, estamos en ello. Pero ahora estamos en la promoción. Gracias. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.